dobles parejas un programa divertido un concurso irresistible con un ritmo atrevido con el mejor presentador del mundo santiago segura cree usted que cualquier idiota puede presentar un programa de televisión bueno tú eres la prueba diviértete con dobles parejas el jueves por la noche antena 3 la televisión que quiere